El Gobernito de la Justificación por Oscar Ricardo Colorado Padiga La empresa criminal que hoy desgobierna como CIDA, como pacto histórico antes de 7 de agosto de 2022, tenía todas las fórmulas mágicas para acabar con los problemas que agobian a Colombia. Prometió que en tres meses el ELN firmaría la paz, que nunca volverían las masacres, que la canasta familiar, el desempleo, los combustibles y los servicios públicos bajarían, que la corrupción, el despilparo y el nepotismo serían cosas del pasado. Transcurrió 16 meses trágicos, solo disculpas y justificaciones ridículas. Que Petro no es borrachín, ni drogadicto, que sus mensajes son incomprendidos, que sus giras internacionales son un éxito, que Nicolás no es narcolás, que su hermanito no negoció con presidarios, que a Verónica Nerú no la masajea con marihuana, que ella no conspira, que los niños Petro sí trabajan, por eso gastan como narquitos, que Francia recibió subsidios por error, que sí es abogada, que su familia no tiene nada que ver con la minería ilegal, que su novio es parte vital en sus giras, que sí sabe leer, que el Ministerio de la Igualdad es el cambio, que el Swahili será el idioma del futuro, que su chevicóptero funciona con paneles solares, que no es la sentida, que Zepea, Las Pizarro, el canciller, Samper, nunca han estado cerca en las guerrillas, que los diplomas del embajador de México y el MinSalud no son de cartón, que el MinJusticia se quiere embarazar para enseñarle a su retoño a no consumir droga, que la Corcho, Irene Vélez y la MinTrabajo no son chavistas, que la MinDeporte no es alcohólica, que el MinDepensa no habla por debajo de la mesa con las guerrillas, que Roig, Benedetti, Velasco o Liscano no son camaleones ni es honesto, que las maletas de Laura Sarabria no cargan el café y el azúcar de Petro, que los integrantes de la Comisión de Acusaciones no son petristas, que los resguardos indígenas no son santuarios cocaleros, que los profesores de PECOE sí estudian, que Quintero y Ospina no son ladrones, que el apartamento del director de Copetrol se lo trajo el niño Dios, que los sindicalistas no son unos sinvergüenzas, que Nayib no es una chimoltrufia, que todo es un montaje, que los sacan de contexto, y como el Chavo del Ocho, que no les tenemos paciencia.